chicos chicas que tengan un día maravilloso espectacular ya vamos a llegar a la recta final de esta increíble historia sé que todos no tienen el mismo criterio para tolerar ciertas babosadas ni payasadas pero ya estamos prontos al final les voy a echar toda la entusiasmo para continuar de la mejor manera sé que por favor no me vayan a odiar por lo que sigue pero y ahora sí continuamos con la increíble historia capítulo 27 joffrey y sancha yacían profundamente dormidos en sus aposentos del vaticano cuando de repente y sin dar ningún tipo de explicación o no de soldados de la guardia pontificia entraron en su alcoba y se llevaron a sancha ella resistía enfurecida qué significa esto gritó joffrey sabe mi padre lo que está ocurriendo cumplimos órdenes del sumo pontífice dijo un joven teniente joffrey se apresuró a acudir a los aposentos privados de su padre donde encontró alejandro sentado frente a su escritorio qué significa esto padre preguntó alejandro levantando los ojos y contestó a su hijo con patente mal humor podría decirte lo que la causa es mortal relajada de tu esposa pues con esa mujer cerca nadie puede estar salvo podría decirte que la causa es la moral relajada de tu esposa o lo que lo he hecho por tu incapacidad para dominar su genio dijo pero la verdad es que su razón es muy distinta por mucho que lo he intentado no consigo hacer entrar en razón al rey federico además cuenta con el apoyo del rey fernando de españa-nápoles es vital para los intereses de la monarquía francesa el rey luis ha solicitado mi intervención me tiene que ver sancha en todo esto preguntó joffrey no es más que una muchacha inocente por favor joffrey no te comportes como un nenuco sin cabeza exclamó el santo padre con impaciencia lo que está en juego es el futuro de tu hermano para sobrevivir debemos cuidar nuestras alianzas y en este momento el rey de francia es nuestro principal aliado padre dijo joffrey con la mirada encendida no puedo permitir que mi esposa sea ultrajada pues sancha nunca podría amar a un hombre que permitiera que le encierren en una mazmorra espero que tu querida esposa le haga llegar un mensaje a su tío del rey federico pidiéndole su auxilio dijo alejandro joffrey tuvo que bajar la mirada para que su padre no viera el odio que reflejaba su rostro padre dijo finalmente sólo voy a pediros esto una vez como hijo vuestro que soy dejada en libertar a sancha pues si no lo hacéis será el final de mi matrimonio eso es algo que no estoy dispuesto a permitir no estoy dispuesto a permitir alejandro miró sorprendido a su hijo como os va a hablarle así su esposa sólo había causado problemas desde el primer día y joffrey nunca había sido capaz de controlar su comportamiento y ahora se atrevía a decirle a su padre al santo padre cómo debía gobernar la iglesia de roma alejandro nunca hubiera creído capaz a joffrey de semejante insolencia pero la voz del somo pontífice no dejó traducir ninguna emoción cuando volvió a dirigirse a su hijo te perdono tu insolencia porque eres mi hijo dijo pero si alguna vez vuelves a hablarme así sea cual sea la razón te juro que haré clavar tu cabeza en una pica por hereje lo has entendido joffrey respiró profundamente cuánto tiempo tendréis encerrada a mi esposa preguntó pregúntaselo al rey de nápoles contestó alejandro con impaciencia todo depende de él tu esposa será liberada en el momento en que su tío acepte que luis quien debe llevar la corona del ápoles sobre su cabeza joffrey se dio la vuelta para marcharse desde hoy serás custodiado día y noche añadió el somo pontífice cuando su hijo estaba a punto de abandonar la estancia así te evitaré cualquier posible tentación podré verla me sorprende que me hagas esa pregunta dijo alejandro al cabo de unos segundos qué clase de padre sería si impidiese que mi hijo hubiera su esposa acaso piensas que soy un monstruo al ver a sus abusentos joffrey no pudo contener las lágrimas pues esa noche no sólo había perdido a su esposa sino también a su padre llevaron a sancha al castillo de saint angelo y la encerraron en la mazmorra de de su celda la joven napolitana podía oír a llantos los gemidos los gritos desesperados y los obscenos insultos de quienes compartían su triste destino quienes la reconocieran se burlaron de ella y aquellos que no sabían quién era se preguntaron cómo era un joven distinguida podía haber llegado a una situación así sancha estaba furiosa esta vez alejandro había ido demasiado lejos al dar la orden de encerrarla el somo pontífice había sellado su destino pues ella misma se aseguraría de que fuera privado el solio pontificio así sancha juró que si era necesario daría la vida para conseguir su objetivo cuando joffrey llegó a la namorra de saint angelo sancha había volcado el cadre esparciendo la paja por el suelo de la celda además había arrojado el agua el vino y la comida que habían llevado contra la pequeña puerta de madera pero al ver a su esposo corrió hacia él y lo abrazó con fuerza tienes que ayudarme le rogó si me ayudas ayudaré ayúdame a hacerme llegar un mensaje a mi tío tiene que saber lo que ha ocurrido si me amas ayúdame te ayudaré dijo joffrey sorprendido por el recibimiento que le había pensado a sancha la abrazó con ternura y pasó los dedos entre su largo cabello haré más algo más que eso y mientras tanto estaré contigo en la celda todo el tiempo que desees joffrey levantó el cadre del suelo y los dos se sentaron él la rodeó con un brazo intentando consalarla puedes conseguir papel preguntó ella es importante que mi tío reciba el mensaje lo antes posible lo conseguiré y me aseguraré de que tu tío reciba el mensaje pues no puedo soportar estar lejos de ti sancha sonrió somos como una sola persona dijo él el daño que te hagan a ti también me lo hacen a mí sé que odiar es un pecado dijo ella al cabo de unos segundos pero soy dispuesta a mancillar mi alma por el odio que siento hacia tu padre me da igual que sea el sumo pontífice a mis ojos no es más que un ángel caído joffrey no defendió a su padre escribiré a césar dijo estoy seguro de que nos ayudará cuando regrese a roma en el pasado nunca lo había hecho dijo ella sin ocultar su hostilidad porque piensas que iba a hacerlo ahora tengo mis razones dijo él confío en que él pueda sacarte de este infierno al despedirse joffrey besó a su esposa largamente pero aquella misma noche cuando joffrey se marchó los guardias de saint angelo entraron en la celda de sancha y la violaron a pesar de su resistencia le arrancaron la ropa y la forzaron de uno en uno pues una vez había sido encerrada entre ladrones y prostitutas sancha dejaba de estar bajo la protección del sumo pontífice por lo que los guardias no tenían no temían sufrir ninguna represalia por sus actos a la mañana siguiente cuando joffrey llegó a saint angelo sánchez estaba vestida y aseada pero no pronunciaba palabra daba igual lo que joffrey dijera ella no le contestaba y lo que era peor esa intensa luz que siempre había brillado en sus ojos había desaparecido de su mirada que ahora era turbia gris como si estuviera clavada en algún punto de indefinido de la eternidad aunque césar borge ya controlaba la romaña todavía quedaban ciudades por conquistar para llegar a realizar un sueño de unificar toda italia estaba camerino gobernada por la familia varano y estaba senigalía gobernada por la familia de ella rovere y sobre todo estaba urbino gobernada por el duque guido feltra aunque urbino parecía una plaza demasiado poderosa para que los ejércitos de césar pudieran tomarla precisamente por eso deseaba conquistarla por eso y porque bloqueaba su salida del adriático cortando el paso entre los territorios de pesaro y remini y el resto de los posesiones de césar la campaña de césar continuaba el primer objetivo fue camerino un ejército marcharía hacia el norte desde roma para reunirse con las tropas al mando de uno de los capitanes españoles de césar pero para lograr su objetivo césar requería un la colaboración de guido feltra pues la artillería de vito vitelli necesitaba atravesar sus territorios y de todos era conocido el escaso afecto que feltra sentía por los borgia sin embargo la inteligencia de guido nunca estuvo a la altura de su reputación como condotero así para evitar un enfrentamiento inmediato y ocultando su intención de apoyar a alessio verano de la defensa de camerino feltra le encendió permiso todo el permiso concedido a césar para atravesar sus territorios desgraciadamente para el duque los espías de césar no tardaron en descubrir sus verdades las intenciones y antes de que feltra pudiera reaccionar la poderosa artillería de vito vitelli reunió con las tropas romanas de césar y las tropas lideradas por el capitán español y juntas se dirigieron a urbino la visión de los poderosos ejércitos pontificios liderados por césar cabalgando sobre un magnífico corcel sobre su armadura negra bastó para que guido feltra temiendo su vida huyera de la plaza y así ante el asombro no sólo de los gobernantes de italia sino de toda europa urbino que hasta entonces era considerada una plaza inexpugnable se rindió ante las tropas de césar borgia a continuación césar avanzó hasta el camerino que sin la ayuda de quino feltra se rindió apenas ofrecer la resistencia ahora que tanto urbino como camerino habían caído en manos de los ejércitos pontificios y nada parecía poder detener a césar pronto el sumo pontífice regresaría del destino de toda la península aquella tarde de verano el sol parecía humeante disco rojo dispuesto a derretir la ciudad de florencia las ventanas del palacio de la signoria permanecían abiertas de par en par invitando a una brisa existente aunque tan sólo las moscas entraban en las sofocantes alas sudorosas e inquietos los miembros de signoria se mostraban impacientes por comenzar la sesión pues cuanto antes lo hicieran antes podrían regresar a sus casas donde los esperaba un refrescante baño y una copa de vino frío el principal asunto que había de tratar era que el informe de niconás maquiavelo que acababa de volver del vaticano a donde había sido enviado por la signoria para recabar información sobre la situación de sus palabras podría depender del futuro de florencia pues césar borgia ya se había atrevido a sitiar florencia durante su última campaña militar y ahora los principales hombres de florencia temían que la próxima vez no resultaría tan difícil satisfacer sus pretensiones maquiavelo se levantó para dirigirse a los miembros de signoria a pesar del calor llevaba un jubón de seda gris perla y un inmaculado blusón blanco y los tres señores es por todos conocido de urbino que se ha rendido a césar borgia empezó diciendo con dramatismo y elocuencia algunos dicen que la maniobra de los ejércitos pontificios fue un acto de distracción pero de ser así fue una traición correspondida pues el duque estaba conspirando en contra de los borgia y ellos se limitaron a corresponder ese engaño yo diría que se trataba de un claro ejemplo de frodi honoriboli o fraude honorable continuó diciendo mientras se pasaba frente a su distinguida audiencia y yo pregunto en qué posición se encuentra ahora césar borgia su ejército es poderoso y disciplinado además sus hombres son los son leales yo aún diría más lo adoran como pueden corroborar a los de cualquiera de las plazas que han conquistado césar borgia se ha apoderado de toda la romaña ahora también domina urbino hizo temblar a la mismísima bolonia y a decir verdad también a nosotros con un gesto grandilocuente maquiavelo se llevó una mano a la frente subrayada la gravedad de lo que iba a decir a continuación y lo que es peor no podemos confiar en los franceses nos brinden su ayuda digo con énfasis es cierto que el monarca francés receló de los borgia durante la rebelión de aracelo y que expresó su malestar cuando los ejércitos pontificios amenazaron primero bolonia y después nuestra ilustre ciudad maquiavelo guardó silencio durante unos segundos pero no debemos olvidar que el rey luis todavía requiere el apoyo del sumo pontífice para negociar con españa y con nápoles y teniendo en cuenta la fuerza y el poderío que han demostrado las tropas de césar borgia no es extrañar que el monarca francés no desee enfrentarse a roma pero ahora quisiera compartir cierta información que poseo dijo maquiavelo bajando repentinamente el tono de voz césar ha visitado el secreto del rey de francia ha acudido a su presencia solo sin hacerse acompañar ni tan siquiera por una pequeña escolta y le ha ofrecido disculpas por lo sucedido a areso al ponerse en manos del rey luis césar ha acabado con cualquier posible tensión que podría existir entre francia y el papado por eso creo poder decir sin riesgo de equivocarme que si césar decidiera atacar bolonia y el rey luis lo apoyará no puedo saber lo que ocurriría si su osadía llegar al extremo de atacar florencia uno de los miembros de signoria se incorporó sudoroso está sugiriendo que nada detendría césar borgia preguntó mientras se secaba el ceño con un pañuelo de lino oyendo vuestras palabras pareciera que lo más aconsojable sería huir de la ciudad y refugiarnos en vuestras villas de las montañas no creo que la situación sea tan trágica señoría dijo maquiavelo con voz tranquilizadora al fin y al cabo no debemos olvidar que nuestra relación con césar borgia es amistosa y que el hijo del sumo pontífice siente un sincero aprecio por nuestra bella ciudad pero existe otro factor que debemos tener en cuenta pues se trata de algo que podemos cambiar de equilibrio de la presente situación continuó diciendo tras una breve pausa césar ha desafiado incluso ha humillado expulsándonos de sus territorios a algunos de los hombres más poderosos de nuestras penínsulas y aunque sus tropas les sean leales y que como acabo de decir sus soldados lo adoren no estoy tan seguro de que la lealtad de sus condotieros al fin y al cabo no hay nada que olvidar que se trata de hombres violentos y ambiciosos cuyas lealtades son impredecibles pues la verdad es que al convertirse el ahora en hombre más poderoso césar borgia se ha creado una interminable lista de enemigos la conspiración empezó a gestarse en matgoni una fortaleza perteneciente a los orsini giovanni ventiboglio de bolonia estaba decidido a encabezar la conjura era un hombre corpulento de cabello fuerte y rizado y toscan las facciones que gozaba de una gran capacidad de persuasión y siempre parecía preso a sonreír pero giovanni también tenía un lado oscuro cuando todavía era adolescente había formado parte de un grupo de bandoleros que habían dado muerte a cientos de hombres pero con el tiempo habían llegado a convertirse en un gobernador justo hasta que la humillación sufrida a mano de césar borgia hizo renacer sus instintos más sangrientos poco tiempo después del primer encuentro ventiboglio reunió a los conspiradores en su castillo de bolonia estaba presente guido feltra el ultrajado duque de urbino bajó y fornido que hablaba prácticamente en un susurro y de tal manera que era necesario inclinarse hacia él para escuchar lo que decía aunque todo el mundo sabía que tratándose de feltra cada frase contendría una amenaza también había acudido dos de los principales condotieros del ejército de césar paolo y franco orcini paolo era un demente mientras que franco perfecto de roma y duque de garabina era un hombre de edad avanzada que se había ganado la reputación de ser un soldado despiadado al exhibir la cabeza de uno de sus adversarios clavada en la punta de su lanza durante varios días después de haberle dado muerte los orcini siempre se habían mostrado deseosos de acabar con el poder de los borgia pero más sorprendente aún era la presencia de dos de los capitanes que más fielmente habían servido a césar oliver de fermo y sobre todo vito vitelli quien enfureció enfurecido se había unido a los conspiradores tras obligarlo a césar a renunciar a los territorios de areso y lo que era más importante además de estar al frente de una parte vital de los ejércitos pontificios vitelli se encontraba lo suficientemente cerca de césar como para que éste compartiera con él todos sus planes así fue como los conspiradores forjaron su estrategia lo primero que debían hacer era conseguir nuevos aliados una vez que hubieran reunido suficientes hombres decidirían dónde y cuándo atacarían a césar todo hacía pensar que los días de césar borgia estaban contados ajeno al peligro que corría césar se encontraba con urbino sentado ante la chimenea de los aposentos que aún no hacía mucho que había convertido en los suyos disfrutando una copa del excelente oporto de las bodegas de guido feltra cuando su ayuda de cámara le comunicó que un caballero deseaba verlo al parecer había cabalgado sin descanso desde florencia para comunicarle algo de suma importancia su nombre era nicolás maquiavelo maquiavelo fue conducido inmediatamente los aposentos de césar mientras se despojaba de su amplia capa de color gris césar observó que el florentino tenía semblante pálido parecía agotado le indicó que sentara que se sentara y le ofreció una copa de oporto decidme amigo mío a qué debió el honor de vuestra visita en la oscuridad de la noche preguntó césar con una sonrisa cordial el rostro de maquiavelo reflejaba inquietud debéis saber que florencia ha sido invitada a participar en una conspiración de gran envergadura contra vuestra persona dijo maquiavelo sin más preámbulos algunos de nuestros mejores capitanes forman parte de la conspiración quizás sospechéis de alguno de ellos pero sin duda os sorprenderá saber que el propio vito videli se ha unido a los traidores césar permaneció en silencio mientras el eminente florentino le daba los nombres de los conspiradores ¿por qué me habéis hecho partícipe de la conspiración? preguntó césar sin dejar traducir ni una sorpresa ni indignación que sentía ¿acaso no sería más beneficioso para florencia que los conspiradores tuvieran éxito? la signoria de florencia ha debatido largamente sobre esta cuestión contestó maquiavelo con sinceridad ¿acaso son los conspiradores menos peligrosos que los borgia? no ha sido fácil pero finalmente el consejo de los diez ha decidido apoyarnos al fin y al cabo vos sois una persona razonable y también los son vuestros objetivos al menos aquellos que habéis confesado públicamente además todo hace pensar que no deseáis enemistaros con el rey Luis lo cual sin duda ocurriría si intentaseis tomar florencia así se lo hice saber a los miembros de la signoria tampoco debemos olvidar que los conspiradores no son precisamente personas cuyas buenas intenciones puedan confiar continuó diciendo maquiavelo tras un breve pausa paolo orsini es un demente y de todos es sabido que los orsini odian a los actores gobernantes de florencia vito vitelli no sólo odia a los gobernantes sino la propia ciudad y todo aquello que florencia representa y por eso y por si eso no fuera razón suficiente sabemos que orsini y vitelli intentaron convencernos para que atacaseis florencia también sabemos que vos os negasteis desde luego esa muestra de lealtad ha sido determinante en la decisión del consejo de los diez pero eso no es todo si la conspiración triunfara si los conspiradores acabaran con vuestra vida después te pondrían a vuestro padre y un cardenal de su elección ocuparía el solio pontificio y si llegara a ocurrir algo así tengo la absoluta seguridad de que los conspiradores no durarían en atacar florencia incluso es posible que saquearan vuestra hermosa ciudad por último he hecho saber que los miembros de la signoria que antes o después vos descubriréis la conspiración pues esos hombres son incapaces de mantener un secreto y con vuestra célebre capacidad para estrategia sofocarías la conjura así que propuse que fuéramos nosotros quienes os advirtiéramos del peligro dijo finalmente a cambio no me cabe duda de que vos nos corresponderéis con vuestra voluntad César no pudo contener una sonora carcajada se acercó al florentino y le dio una palmada en la espalda verdaderamente eso es increíble maquiavelo simplemente increíble vuestra sinceridad es asombrosa y vuestro cinismo una verdadera delicia consciente de lo dedicado de la situación César actuó con presteza trasladó a sus hombres mal leales a las principales fortalezas de la Romaña y envió delegados que cabalgaron día y noche por toda Italia en busca de nuevos condotieros para reemplazar a aquellos que lo habían traicionado necesitaba capitanes experimentados y mercenarios cualificados que de ser posible contaran con sus propias piezas de artillería además César movilizó la cérebre infantería de Baldi la More que gozaba de merecida fama de toda Italia cuyos territorios próximos a Faenza habían sido gobernados de forma justa y equitativa desde que habían pasado a mano de César César envió una misiva al rey Luis con la esperanza de que éste le proporcionara tropas francesas esa misma semana Maquiavelo envió su informe por escrito al consejo de los diez existe la firme convicción de que el rey de Francia ayudaría al capitán general de los ejércitos pontificios enviándole hombres y sin duda el sumo pontífice se encargaría de suministrarle el dinero que pudiera necesitar la tardanza de sus enemigos a la hora de actuar ha concedido ventaja a César Borgia pues ha tenido tiempo para abastecer las principales plazas de la Romaña y reforzarlas con importantes guarniciones los conspiradores no tardarían en comprobar lo acertado de las palabras de Maquiavelo y así la conjura se deshizo cuando apenas había comenzado Ventiboglio fue el primero en solicitar el perdón de César y jurarle lealtad al poco tiempo Orsini le manifestó su deseo de paz y le aseguró que si los demás conspiradores insistían en su actitud él no los apoyaría Guido Feltra fue el único que no se acercó a César uno a uno César se reunió con los miembros de la conjura y le aseguró que no tomaría ninguna represalia contra ellos su única exigencia era que le devolvieran de forma inmediata las plazas de Camerino y Urbino que habían sido ocupadas por los ejércitos compidadores Ventiboglio podría seguir gobernando Bolonia ya que el sumo pontífice estaba dispuesto a renunciar a esa plaza complaciendo así lo deseó del rey Luis a cambio de Ventiboglio proveería César con los lanceros y soldados de caballería siempre que éste los solicitara para una campaña militar en cuanto a los conditeros Orsini, Vitelli, Gravina y Dafermo fueron perdonados y volvieron a ocupar sus puestos bajo las órdenes de César la paz volvía a reinar así cuando llegaron las tropas francesas que el rey Luis había enviado en apoyo de César éste les envió de vuelta a Francia en sus más sinceros agradecimientos para el monarca francés sin embargo en Roma y sin que César lo supiera el sumo pontífice ya había tomado sus propias medidas para proteger a su hijo Alejandro sabía que Franco y Paolo Orsini no podían recibir su justo castigo mientras el cardenal Antonio Orsini estuviera vivo pues como patriarca de la familia la venganza del cardenal sería terrible y Alejandro lo estaba dispuesto a perder otro hijo así el sumo pontífice invitó al cardenal del Vaticano con el pretexto de hablar con él sobre la posibilidad de concederle un nombramiento eclesiástico a uno de sus sobrinos Antonio Orsini acogió la invitación con recelo aunque lo aceptó con aparente humildad y agradecimiento Alejandro lo recibió en sus aposentos privados y obsequió con una opípara cena acompañada por abundantes y excelentes vinos hablaron sobre diversas cuestiones políticas y bromearon sobre algunas cortesanas que habían compartido alguien que no les conociera nunca habían sospechado lo que escondían los corazones de aquellos dos hombres de la iglesia el cardenal Orsini siempre cauteloso cuando de los Borges se trataba fingió un supuesto malestar para no beber vino pues temía ser envenenado el agua era transparente por lo que no podía esconder ninguna intención turbia sin embargo al ver que así lo hacía su anfitrión comió con apetito y aún así al poco tiempo de concluir la cena el cardenal Orsini sintió un fuerte malestar se llevó las manos al estómago deslizándose en su asiento hasta caer al suelo y miró el techo con los ojos en blanco como uno de los mártires de los frescos que decoraban la estancia no lo entiendo dijo apenas en un susurro no he bebido vino pero habéis comido una tinta de los calamares replicó Alejandro desvelando sus dudas aquella misma noche los soldados de la guardia pontificia transportaron el cuerpo del cardenal Orsini hasta el panteón de su familia y al día siguiente el propio Alejandro ofreció el funeral pidiendo al padre celestial que acogiera al cardenal en su reino celestial no había transcurrido dos días cuando el santo padre ordenó confiscar todos los bienes del difunto cardenal incluso su palacio después de todo siempre eran necesarios nuevos fondos para sufragar las conquistas de César cuando los soldados de la guardia de Alejandro encontraron a la anciana madre de Orsini llorando la muerte de su hijo en sus aposentos la expulsaron del palacio pero necesitó a mis criados exclamó ella aquella noche nevó el viento era terrible pero nadie ofreció cobijo a la anciana pues temían enojar el santo padre dos días después el sumo pontífice ofreció un nuevo funeral en el Vaticano esta vez por el alma de la madre del cardenal Orsini que había sido encontrada muerta hecha ovillo en un portal con su bastón pegado por el hielo a su mano marchita en diciembre de camino a Senigalia César se detuvo en Césena para hacer algunas averiguaciones sobre Ramiro da Lorca de cuyo gobierno no parecían estar satisfechos los súbditos de César al llegar convocó la vista pública en la plaza principal para que da Lorca pudiera defenderse se os acusa de haber empleado una crueldad extrema contra el pueblo de Césena ¿qué tenéis que decir en vuestra defensa? una gran melena pelirroja rodeaba la cabeza de la Lorca como un halo de fuego el gobernante de Césena frunció sus huesos y sus gruesos labios no creo que haya sido excesivamente cruel excelencia dijo con una voz tan aguda que más que hablar parecía chillar la realidad es que nadie me escucha y mis órdenes no son obedecidas ¿es verdad que ordenasteis quemar vivo a mi padre en la hoguera? tenía razones para hacerlo dijo da Lorca al cabo de unos segundos me gustaría que me las explicaseis dijo César al tiempo que apoyaba la mano en la empuñadura de su espada ese paje era un descarado además de un torpe respondió da Lorca y eso os parece razón suficiente para enviar a alguien a la hoguera César sabía que da Lorca había participado a la fallida conspiración contra él pero ahora lo que más le importaba era el bienestar de sus súbditos pues una crueldad injustificada en el gobierno podría minar el poder de los Borgia en la Romaña la Lorca debía ser castigador de no que fuera encerrado en las mazmorras de la fortaleza a Zapito a quien nombró nuevo gobernador de Sesena tras darle una bolsa llena de educados y órdenes muy concretas ante la sorpresa de todo Zapito puso en libertad al despiadado da Lorca en cuando César abandonó Sesena aún así el pueblo se sentía feliz pues Zapito era un gobernante clemente la mañana del día de Navidad el caballo de Ramiro de la Lorca apareció en el mercado con el cuerpo sin cabeza de su amo atado a la silla y entonces todo el mundo pensó que hubiera sido mejor para él permanecer cautivo en las mazmorras la mañana de Navidad el caballo de Ramiro de la Lorca apareció en el mercado con el cuerpo sin cabeza de su amado atado en la silla César preparó el ataque contra Sinegalia hacia tiempo que deseaba tomar esa plaza portuaria del atar Adriático gobernada por la familia Bella Rovere avanzó contra sus fieles tropas hasta la costa donde se reunió con los antiguos conspiradores al frente de sus propios ejércitos tanto quienes habían mantenido fieles a él como los condotieros que habían formado parte de la conspiración parecían satisfechos de volver a luchar con el mismo bando aunque Senigalia se rindió sin ofrecer resistencia Andrea Doria el capitán de la fortaleza insistió que sólo se entregaría a César en persona César dispuso en sus tropas más leales se desplegar alrededor de la plaza mientras mientras que las que habían formado parte de la conspiración esperaban un poco más alejadas siguiendo sus instrucciones más fieles capitanes se reunieron con él en las puertas de las murallas Paolo y Frank Orsini Oliver Dafermo y Vito Viteli formaban parte del grupo y así cruzaron las murallas dispuestos a reunirse con Andrea Doria para acordar las condiciones de la redimción al entrar en la ciudadela cuando las enormes puertas se cerraron ruidosamente tras ellos César rió parece que Doria no está dispuesto a correr el riesgo de nuestros hombres saqueen la ciudad mientras negociamos la redimción comentó a sus capitanes una vez el palacio fueron conducidos hasta un gran salón octogonal con las paredes de color melocotón el salón tenía cuatro puertas y en el centro había una gran mesa rodeada de sillas de terciopelo también de color melocotón César se dirigió al centro de la sala y se despojó de su espada dando a entender que se trataba de un encuentro pacífico sus capitanes siguieron su ejemplo mientras esperaba la llegada de Andrea Doria Viteli era el único a lo que parecía preocupar las puertas de la ciudadela si hubieran cerrado a su paso separándolo así del grueso de sus tropas César les indicó que tomaran asiento Senigalia siempre había sido un puerto célebre dijo a sus capitanes pero estoy convencido de que a partir de hoy lo será aún más vuestro comportamiento merece una recompensa y sin duda la tendréis continuó diciendo de hecho tengo la firme intención de no demorarla por más tiempo y de repente los dos docenas de soldados armados irrumpieron en el salón por cada uno de los cuatro puertas un minuto después Paolo y Franco Orsini Oliver Dafermo y Vito Videlli habían sido atacados fueron atados a sus asientos y ahora quisiera ahora quisiera a mi buen amigo don Michelotto estoy seguro de que él os dará la recompensa que merecéis don Michelotto que había entrado con los soldados se acercó a los conspiradores y trascendas reverencias cogió la soga que le ofreció un lacayo y ante la mirada aterrorizada de los traidores fue estrangulándonos uno a uno a su grueso regreso a Roma fue recibido como un héroe a las puertas de la ciudad desde que había conquistado la Romaña el hijo del sumo pontífice se mostraba más satisfecho más dispuesto a sonreír la dicha de Alejandro no era menor pues pronto todas las ciudades de la península estarían bajo su poder cuando se reunieron en sus aposentos privados Alejandro lo hizo saber a César su intención de coronarlo rey de la Romaña o incluso de cederle el solio pontificio pero antes era preciso conquistar la Toscana algo a lo que hasta entonces Alejandro se había mostrado reacio esa noche mientras César descansaba en sus aposentos disfrutando de los recuerdos de sus victorias un criado le entregó un cofre con una nota de Isabel Díazte la hermana del duque de Urbino a quien César había privado de sus posesiones al tomar Urbino César había recibido un primer mensaje de Isabel que le pedía que devolviera dos esculturas que al parecer tenían un gran valor sentimental para ella era un cupido la otra una imagen de Venus dado que Isabel era la nueva cuñada de Lucrecia César había accedido a sus ruegos y le había hecho llegar a ambas esculturas ahora Isabel le agradecía su gesto y le pedía que a cambio aceptara el modesto obsequio que le había enviado César envió al gran cofre envuelto con cinta de seda y lazos dorados con el nerviosismo de un niño que abre el regalo el regalo el regalo de su cumpleaños quitó el envoltorio cuidadosamente al abrir el cofre y retirar el pergamino que cubría el contenido descubrió cien máscaras había máscaras de carnaval de oro de piedras preciosas máscaras de seda púrpura y amarilla misteriosas máscaras negras y plateadas máscaras con rostros de santos y con forma de dragón y demonio césar reía mientras se probaba las máscaras delante de un espejo feliz ante cada nueva imagen que se reflejaba ante sus ojos un mes después césar y alejandro estaban en los aposentos del sumo pontífice esperando a duarte que acababa de regresar de florencia y venecia mientras aguardaban la llegada del consejero alejandro entusiasmado le explicó a césar sus planes para embellecer el vaticano aunque no ha resultado fácil finalmente he convencido a miguel ángel para que diseñe los planos para la nueva basílica de san pedro dijo alejandro quiero que sea un templo sin igual una basílica capaz de reflejar toda la gloria de la cristiandad no conozco su trabajo como arquitecto dijo césar pero el cupido que adquirió no deja lugar a dudas miguel ángel es un artista extraordinario duarte entró en la habitación se inclinó ante el sumo pontífice y le besó el anillo habéis averiguado la identidad de esos canallas de venecia pregunto césar que noticias traes de florencia supongo que dirán que soy un despiadado asesino después de lo ocurrido en cenigalía lo cierto es que la mayoría de la gente piensa que hicisteis lo que debíais y que demostrasteis poseer gran astucia e inteligencia como dicen en florencia fue un aceleratesi glorioso aceleratesi glorioso un glorioso engaño la gente adora la venganza sobre todo cuando está cargada de dramatismo pero la sonrisa de duarte desapareció de sabios sus labios al dirigirse al sumo pontífice su santidad dijo con gravedad mucho me temo que seguís corriendo un grave peligro a qué te refieres duarte preguntó alejandro puede que los conspiradores hayan muerto dijo el consejero pero estoy convencido de que sus familiares intentaran mengar su muerte guardó silencio durante unos instantes y finalmente se volvió a cesar nunca perdonaría vuestra ofensa dijo y si no pueden vengarse en nuestra persona si no pueden vengarse en vuestra persona sin duda intentarán hacerlo en la del santo padre en la del santo padre y en la del santo padre